vuelve a si está todo configurado en principio no digo a titana bueno estamos en el escuadrón no no si me cago en la virgen tío que puta nada más grande a partir de ahora no tendré el aire es que tengo muchos muchos electrodomésticos si ya nos ha pasado esta mañana en plan porque cuando mi hermano enchufa el aire y yo tengo yo me he comprado un aire para mi cuarto es de esto como el que tienes tú en el comedor que es una especie de torre que ya un tubo hacia sí sí pues eso es lo que tengo yo entonces cuando lo tenemos todo la enchufa pues mira porque voy a titana y la misión se habrá cancelado no no me la he pasado yo pues dime a ver si menos si estamos en directo si no en directo estamos vale se nos escucha todo bien no si bueno sabes lo que vale ya está ya lo tengo voy a grabar el vídeo de tweets porque tweets graba y el vídeo está ahí el vídeo está ahí claro tweets graba destineando lo destineado vale pero visualizaciones no no pues ya está dura 44 minutos nada lo 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 no 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 dos vídeos y paraos eso da igual mientras podamos recuperar el vídeo con las cosas épicas da igual dos vídeos separados vale ven a la segunda al segundo punto de transporte de titán hay dos lo ves tú estás en uno estoy sincronizando en él tienes que ir a la plataforma tú estás en la el mirador y hay que ir a plataforma porque hay como más misiones vale dónde estás la momento de enviar un mensaje hola guillem me han come bueno espera se te escucha si se me está escuchando en el streaming de verdad no si vale vale no iba es que un amigo le han como bueno básicamente le han roto una pierna y enviar un me iba a enviar un audio me está hablando con su hermana y debe enviar un audio pero digo a ver si se lo va a tomar mal en plan no sé diversión plan hola guillem no sé qué curitas curitas pero no sé si se la verdad decisión de mándale curitas dónde estás en el que no es que no estamos en el mismo server tengo que unirme a ale voy 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 eeeeh qué haces chaval te destruyó pavo con la rabia que tengo te vas a meter ahora conmigo pa ti wow pues eso voy a tener que grabar el twitch se va a ver un poco mal pero bueno así me así me vuelvo a ver el vídeo me lo paso bien porque no se puede no de tu y no se pueden descargar los vídeos eeeh dónde estás cargándome a un bicho porque se ha metido conmigo no te veo y la solución al bullying es puñetazo en la boca no no te veo porque estoy abajo tío pero aún así no no que no te veo en el mapa chico que estoy en el mapa contigo yo sí que te veo ah vale de hecho aquí abajo te lo he dicho vale 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 a ver qué misión hay cerca es que vamos a vamos a la plataforma que hay tres ladrón de ladrones está en la misma no 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 ah porque tú no te la has pasado claro no nos la ha contado pues vamos a pasarnos la esa en un momento rápido otra vez no que peñazo vale pues esa no la pasamos fuera de cámaras eso ya tú si quieres vamos a vamos a la plataforma y vamos a otra plataforma y vale canto de sirena plataforma y canto de sirena madre mía meterme ahora otra vez con los gitanos es que esos momentos han sido demasiado buenos para perderlos ese vídeo me lo grabo yo por encima aunque pierda 44 minutos de mi día grabándolo ha sido bastante bueno y apaga el ventilador por amor de dios no no es no es un ventilador es un aire acondicionado pues apágalo ya está apagado pero hostia voy a sudar ahora vamos como yo ahora te imaginas que en realidad se ha oído súper mal me falta nada para nivel 10 yo soy ya de hecho he subido cuando termino la misión ya me lo imaginaba es gracioso porque lo que está diciendo las ondas gravitacionales existen vale pero no funciona como han dicho ella no o como pero completísimamente igual no veo nada pero has oído yo puedo saber dónde estás ángel yo he ido a una onda y te he dicho que vayas a otra ah que son tres que son tres que vayas que vayas a revisar una onda gravitacionales si no si nos dan las ondas gravitacionales vamos a a morir no de hecho escanear una onda gravitacional así como como dato científico abre la puerta la primera vez que se que se investigó una onda habitacional fue hace dos años solo ah no fue hace mucho no no hace dos años de hecho ganó el nobel el que lo hizo y yo estuve en una charla en lo que lo explicó una que había trabajado allí resulta que es que cuando un agujero negro tiene mucha 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 masa condensa en sí mismo y hace catapum y ese catapum deja en sí una onda de gravedad que se esparce por todo el universo y entonces hace poco detectaron ese si que lo detectaron y dijeron oye primo esto que es no no al contrario sabían lo que era y querían detectarlo construyeron un aparato para detectarlo y lo detectaron hasta entonces no lo habían detectado que anule que que anula que tu sigue la puta flecha de ángel por ahí no las ondas gravitacionales no funcionan así ángel están miles de o sea están muchos años más avanzados que nosotros no le cuestiones la ciencia vamos a ver por mucho por muy avanzados que estén no se puede viajar en el tiempo que te calles así que con esto lo mismo pero las cosas cambian no eso no y por qué no porque no se puede viajar en el tiempo está físicamente demostrado que no viajar en el tiempo ah que han dicho de viajar en el tiempo es que no estaba escuchando no 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 digo digo yo de viajar en el tiempo que no se puede viajar en el tiempo por muy avanzado que esté una sociedad lo de las ondas también es ciencia es inventado porque no funcionan así pero bueno pues nada a escopeta me sigues si no no me sigues maricón va te sigo a una distancia provincial porque hueles mal si de hecho estoy empezando a sudar me voy a quitar la camiseta adiós que espectáculo si tuviera cámara sería vamos maravilloso nos subían los suscriptores diciendo madre mía comprate una cámara debería pillarla ay dios mío que me quedo pegado a la silla no no ahorra detalles vale pongo el micro al lado de la silla y escucha como si fuera un una ventosa oye me estás eh me estás llevando al mismo sitio al caballero lo mato de un tiro eh con el francotirador ¿dónde estás? sal que salgas que no es por allí que es aquí ¿esto qué es? ah solución tiros derrota al jerarca a lo mejor hay un jerarca aquí eh ah por aquí arma de fuego esta uy si muy duro ha sido esto eh porque me lo he cargado yo ¿dónde vas? vuelve aquí que vengas ¿qué dices? nada que había un bicho que se iba ¡hubo! ay tengo un pelo en la boca y no sé de qué coño es creo que yo puedo responder a esa pregunta ¿cómo está la whatsapp? en madrid ahí está bien hace días que no hablo con marta está de exámenes me ha subido ay que se transparenta anda mira un mapo a ver piensa ¿qué? antes de hablar también has escuchado ¿verdad? el mapo ¿qué te dijo el psicólogo? cámbiate de psicólogo por favor no soy capaz no soy capaz de ayudarte ¿qué te dijo el psicólogo? a estas alturas haz de caso a las voces y calla mi hermano me coge cuando se apaga la luz coges algo y digo me cago en la cristo ¿qué ha pasado? y dice no lo sé yo te estaba viendo en directo ay dios ¿en serio? ¿era él? me estaba viendo en directo y yo gracias maldito friki no puede entrar en la habitación toma pa ti en el cráneo en el cráneo ya estamos con los escuditos de mierda es que te cago y te reviento con los putos escudos me pongo muy agresivo con este juego ya ves y mira que no es un juego agresivo ya ya y yo tampoco soy agresivo yo que sé hay juegos más agresivos que tú no eres agresivo dices que yo no soy agresivo lo he usado mal ¿el qué? no, un arma ¿qué arma? digo yo debería mirarme una habilidad extra para para lo del escudo ¿para abajo? ¿para abajo? ¿para abajo? no, es eso de ahí abajo quería ver si lo podía destruir desde aquí destruimos el altar este ruido es factoso ¡salud! no saltes se oye el mismo ruido por todos los sensores también podemos sentirlo ¿vas bien? claro que voy bien voy de puta madre que voy, ¿eh? sí, sí, sí tú bien, tú bien ¿qué estás haciendo? nada ¿qué voy a estar haciendo? es que te estoy ¿estás parado? ¿qué haces? que no, que no que no estoy que voy a estar parado te estoy viendo parado ¡ah! mierda ¿qué estabas haciendo? mirar las habilidades ¡Dios! que te has roto las piernas, ¿eh? no tendría que haber intentado saltar ¡pa' ti! a la siguiente ¡madre mía! ¡pero chico! ¡dájanos en... ¡mángel! ¿qué? ¡me estás dando a mí, coño! ni que te pudiera dar pues no pero me hieren mis sentimientos ¡eh! esto es loot azul ¿dónde? aquí a mi lado había había, ¿verdad? me lo pido wow ¿ya? madre mía ¿se inventan unos rollos para mantenerte disparando? con postura, chica ¿cómo dio los bichos estos, tío? que no me... que no explote ¡uh! esto es bueno mayordomo arma destructiva ¡ah! la culpa siempre la tiene el mayordomo ya ves es... es... es muy referencia ese ¿eh? veo la fuente ¿avanzas? venga, avanza me pongo delante que tengo lo de la... la carga del escudo al máximo ¡ven pa acá, chaval! espera, espera ¡ven pa acá! ¿no te has dado cuenta que había como un montón de gente parada? ¡dío! ha rebotado ahí super absurdo ¿y está cansando? ¿qué? ¿A quién? Se encanta, sobrevive ¿Que sobreviva? ¡Que vienen! ¡Pati! Joder como dio las putas magas ¿Tú no eres mago? Si Pues chico, caminatela o algo Eso no funciona así ¿Cómo que no? Los magos son asexuales en The Witcher Pues yo he visto ayer en algunos videos No, pero porque él es un brujo A ver, asexuales, me he equivocado Osea Hacen sus cositas, pero no pueden tener hijos Son lo otro Eso, eso te iba a decir ¿Pero por nacimiento o...? Cuando se hacen brujos Osea, cuando se hacen magos Vamos, que se capan Y brujos y brujos No, osea No se capan Pero por lo... Pero como si se caparan, vamos Los elixires y las cosas que tienen que tomar Para... ¿Qué haces bajando? Me he equivocado Nos rota el caballero ¿Qué caballero? ¿Qué dice? ¡Que marchoooooo! ¡Paso cabrones! Muertos Eh... Bueno... No, si, si Eso desde luego Estamos estables No se que has hecho Ha funcionado, ¿verdad? No se que has hecho, pero ha funcionado Se ha tirado como un loco con un escudo Eso ha hecho ¿Qué ha ocurrido algo descabellado? ¿Y si me envías esa roca para analizarla? ¿Qué dices? Una gran roca... Madre mía, en todo el asfalto Toma, clavao Chaval, esto no lo puedes hacer tú, eh What? ¿Cómo ha desaparecido la piedra? Ya está ¿Dónde está el gitano? Ven para acá No, eres un sol, no sabes, ¿no? Los análisis que voy a hacer Me pregunto cuantos pistones puedes activar Propulsores de colibrí, obviamente Quizá también motores de distorsión Seguro que lo iremos a ver Lo que hará Amanda con eso ¿Para qué lo querían los de la colmena? ¡Dios! ¡Uooo! Arma cinética ¡Ciento diez y seis de daño! Bueno... Setenta y dos, noventa y dos Esto, fusil, cañón de mano Cañón de mano Voy a poner una pistola Chaval Hay unas granadas No, 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 no quiero, no quiero, no quiero Me niego Por muy bueno que sea, no quiero Tío, me han tenido que dar algo de habilidad ¿Esto qué es? Vuelve... Vuelve al fragmento del viajero en la ezme para activar tu... ¡Ooooh! Tengo una subclase, tío ¿Dónde tienes que ir? Al fragmento del viajero Ya está, vamos al fragmento Pero... ¿Pero eso tú o los dos? No, los dos ¿Cómo? Somos un equipo, Ángel Que yo esté mejor que tú, es indiferente Haz caso a tu... Haz caso a tu capitán ¿Dónde está lo del viajero? Ehhh... ¿Eso quién te lo ha dicho? La jodimos ¿Dónde está el viajero? Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está esa misión? Que no, tío Que me lo pone aquí... Mira el directo Veo el directo A ver, hay mucho delay O sea, lo voy a ver en... Guantelete estropeado Reliquia de titanes Vuelve al... Me cago en la virgen ¿Qué cojones ha pasado aquí? Vuelve al fragmento del viajero en la ezme Para activar tu subclase Sigue roto y raído Ah, o sea... Pero eso tú por ser tú Porque te encontraste el guantelete Sí O sea, eso a mí me da igual Pero tío, vamos a ir al fragmento Para ver qué es ¡Ay! ¿Cómo se va el fragmento? Esa es una buena pregunta Vamos a ver... Destinos... La cuna de la humanidad Un mundo de gloria Zona muerta europea La tierra Supongo que será aquí ¿No? No sé O en la villa A lo mejor es en la villa ¿Qué puñetas me estás comentando? El viajero estaba donde estaba la primera misión, Cosema ¿Entonces en la tierra? No ¿Entonces en la villa? Vamos a la villa Creo que no en la villa Pero bueno Pues nada, vamos a la villa Vamos a la villa ¡Madre mía, ha subido eso! Ese disparo mío Vale, mira chaval Qué buen piloto que soy Tú no te pierdas, Ángel Tú no te pierdas Esta es la mejor miniatura del mundo, eh La que nos han hecho Sí, sí, tal cual Es que me encanta el hecho de que vayamos en camisetas de tirantes de verano Es buenísimo ¡Dani, apaga la luz del pasillo, que no quiero que se me vaya la luz! Cajo en tus muertos, Dani Ay, Dios mío, el móvil que luego tengo cena, que no tengo batería Que te reviento Y se oye ahí ¡Pah! O sea, abro yo por la puerta y lo escucha ¡Ya la ha apagado! ¡Muy bien! ¡Pah! Se oye el sonido de una sandía al romperse El cráneo No te pierdas, Ángel Pégate al culo Pégate al culo Pero tú sabes llegar hasta el viajero Tú... Tú... Tú sigue la nave, no te pierdas Verás dónde va a acabar Yo el fragmento... El único fragmento del viajero que hemos visto era donde el... Donde el principio del... Del juego, la primera misión ¿Pero por qué yo no tengo eso de la subclase? Porque eres humano Yo soy exo Soy mejor raza que la tuya Sabes que técnicamente no estás vivo, ¿verdad? Que te calles ¡Que dejes de decirme eso! En realidad estoy jugando yo solo Sabes que literalmente vales lo mismo que el robotito que tienes en tu hombro ¿No? Que sois los dos lo mismo Objetos Objetos animados Ni... Ni derechos Ni rollos Ni Detroit Become Human Ni nada de eso Ni David El Cajas Y de ver gente mis narices Eso no... No existe No funciona así ¿Cómo vamos al viajero? Vamos a ver, explícamelo Bueno, sí Tú... Tú interésate por eso, ¿eh? Que yo voy a mis cosas Coño, es verdad que podemos vender armas Pero... Que puedes... Que puedes vender armas en cualquier lugar de la galaxia Ya, bueno Pero yo quiero venir pues a mi amigo Ahí... Arcite9940 A ver Abrir inventario 91 78 90 Y 90 Pues esto vamos a desmontar Desmontar Y desmontar No importa que les parece cojones lo que diga la gente 105 86 91 Y 100 ¡Hostia puta! 114 Manteletes Nivel 7 requerido Pero es que... Eh... Las bajas cuerpo a cuerpo acumulan energía explosiva No voy a quitar el dorao El dorao siempre es bueno Ya ves 89 73 Ahí viene la duda entre... ¿Qué te quedas? ¿Lo bonito o lo útil? Exacto 105 Madre mía Eh... Porque mi armadura es... Lo verde es canjeable, va Vamos a ver cómo... Porque la... La armadura instalada que tengo es ya peor que una cosa que tengo, pero... Es quizá lo más bonito que he visto en mi vida Me la voy a quedar Porque no tenemos un clan Porque nosotros... ¿Cómo creo un clan? Nosotros... ¿Cómo creo un clan? A ver... Eh... Vamos a quitarnos mierda ya de esta por encima Porque... 116 69 78 92 90... Esto va fuera... No, mierda Ya me he equivocado Me cago en Cristo y en San Petersburgo Me cago en Rusia Y tú te preguntarás... ¿Por qué Rusia? Pues porque no me oyen Seguro que hay gente que... Bueno... Iba a decir... Seguro que hay gente que está viendo el directo y yo en plan... Si una polla Pfff... No hay ni idea... Seguro que... Yo imagino en plan gente que a lo mejor ve el directo y dice... Madre mía... Pero como desmonta eso... No sé... No sé... Ya ves... Eh... Josema, 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 Josema... ¿Qué? Es que estos... Quieto todo... Espera... Espera... ¡Quieto todo el mundo! ¡Que nadie se mueva! He dicho que nadie se mueva... Tranquilos todos... Ángel que no te estoy viendo gilipollas... Ya, esa es la pena... Vamos a quitar... ¡Dios! Una escopeta, un lanzagranadas y un lanzagranadas... Pues... El lanzagranadas me voy a quitar el... Pues el más bajito... Tendríamos que ir al crisol a pegarnos contra gente... 113 de ataque... 113... 116... Y 116... Pues me voy a... Chaval... Te voy a pillar una de estas... No... Nos vamos al crisol a pegarnos contra gente... Luego, luego... Cuando tenga tuneado a tope... En tus manos... Esto ayudará a todo el sistema... Yo me... Yo... Las monedas... A mí me importa tres par de cojones gastármelo todo... 75... Ya, pero... Tiene que... Para mí... Tiene que ser mejor de... De lo que tengo yo... Por ejemplo... Este vende dos subfusiles... Que... Yo que sé... Hay uno que es absurdamente mejor que el mío, pero... Ay... Si es que es un arma energética... Tonto soy... Lanza granadas... Lanza cohetes... Y escopeta... 88... Y 116... Amiga mía... Eh... Ya te hemos jubilado... Vale... Ven a verme cuando traigues... ¿Qué estabas haciendo antes, Ángel? Nada... Vámonos, va... Vamos a ver cómo vamos al viajero... No... Vamos primero al crisol... Vamos a pegarnos contra alguien... A ver cómo funciona... Tío, que quiero los guanteletes... Ay... Dios... Ahí va... Que me he quedado bloqueado... Quiero mis guanteletes, tío... Ay... La silla que me he quedado pegado... Equipamiento... No me interesa una mierda lo que tienes... Yo quiero saber cómo voy al... Cómo voy al fragmento, tío... Si salto a la valla... Date la vuelta... Me cago en Cristo... Ángel, ¿cómo vamos? Que no lo sé... Piensa... Tú eres informático... Digo informático... Buena... Lo que me acabas de insultar... Saludos... No lo... No lo sé, amigo... Habla con este tío... Este es un kriptarca... Los kriptarcas saben cosas... Habla con el kriptarca... ¿Quieres un kriptarca? ¡Este! Vale, ya voy a hacer por ti... Habría inventario... Ahora mismo no hay... Chico, que yo quiero irme al... ¿Cómo voy a... Lo del... Viajero? A ver, ¿tú quién eres? ¿Tú qué me das? Estoy buscando... No tienes ningún mensaje... Pues me cago en tu puta madre... Ya está... A ver... ¿No has probado a viajar? ¿Estás viajando? San Google probé... Joder... Es... Es... Es aquí, ¿no? Zona muerta... Zona muerta... Europea... La tierra... ¿No? La zona... La zona muerta de la tierra... No es donde... Es que no sé... Cómo accedo, tío... Está... Está Carmen haciendo un montón de historias de los... De los coreanos esos... Sí... No le estoy haciendo caso... Luego a lo mejor... Luego me pega por las noches... El viajero... Gallito... Todo el mundo sabe a qué le pegas tú... Hala... Cómo... Vale... Vamos a ver cómo... Si podemos viajar... A la tierra... Pfff... Hay que esto se compra... Que tonto soy... La cuna de la humildad... Un mundo en gloria... Es pasado... Supongo que a lo mejor... Ves aquí... ¡Ay! Pues sí... Es ahí... Seguro... Sí... Pero no podemos viajar... O sea... Tenemos que movernos... O sea... Habrá que... Sígueme... ¿Por qué no podemos viajar? No... Porque se la ha bloqueado... Yo qué sé... Tendremos que ir a pata... ¡Ay! ¡Qué peñazo! ¡Se está aquí al lado, coño! Que voy yo solo... Ah, vale... Digo, coño... ¿Dónde está el desgraceado este? Que no me sigue... Se ha ido a hacer misiones... Importantes... Al menos... Misiones que le atañen... A mí me atañen, tío... Es unos guanteletes del infinito... Pero a mí no... Ahí está la cosa... Ah, pero son para mí... Esto es lo importante... ¿Te imaginas que literalmente es el de Thanos? Es un objeto súper único... Que sólo tiene una persona en toda la Tierra... Y soy yo... Todo el mundo me envía mensajes en plan... ¡Buah! Te pago 150 euros por él... Te lo prometo... Te hago una mamada... No sé qué... No sé cuá... ¡Joder, macho! La gente como está... Vale, a ver... ¿Cómo vamos? Pues aquí... Por aquí... ¡Ay, Dios! ¿Dónde estamos yendo? Tú sígueme... Pero has marcado esto en el mapa de algún modo... No se puede marcar... No sé por qué... Y no... No... No lo estás marcando... Estamos yendo a un sitio... Estamos yendo a un sitio porque tú crees que es ahí... Que coño... Que me pone que es fragmento del... Fragmento del viajero... Madre mía... ¡Qué mal vamos a acabar! Tú sígueme... Sí, como en Valencia... ¡Conejo! ¿Por qué te hice miembro del escuadrón? Ah sí, porque me parece más fácil que pedirte a ti que te unieras... Porque te ibas a tardar 20 minutos más... Sí... Totalmente... A que no te arrepientes de nada... Me arrepiento muchas cosas... Me arrepiento muchas cosas en mi vida... De por ejemplo... Responderte al Crucífico Rana... Sería tan fácil... Todo... Si no lo hubiera hecho... No estoy... Pero dónde estamos... Me siento super poderoso en esta zona... Pero dónde estamos yendo... Tú... Siga andando... Por aquí... No me interesáis... No me interesa ni mataros... Chavales... Voy a por mis putos... ¡Madre mía! No puede tardar más esta pistola... En recargar... Vale... Por aquí... Seguro que no hay motos por aquí... Ángel... Dime... ¡Deja a la gente! ¡Ay! ¡Tenemos prisa! ¡Uy sí! ¿Esto qué sirve? ¿Para cazar elefantes o algo? Hay una pistola reciente del 4... Que se llama... Mata elefantes... Literalmente... O no... Era cañón de mano... Y cuando la compras... El vendedor te dice... ¿Tú eres tonto? ¿Vas a cazar elefantes o qué? Porque mata de un tiro a cualquier cosa... Y tiene munición infinita... Evento público cercano... No me interesa para nada... Yo quiero mis putos guanteletes... ¡Ay dios! Ojalá sea lo más decepcionante del mundo... En plan... Ojalá no sea nada... Robust potato... Apúntate ese chaval para nuestro equipo... Tiene que venir con nosotros... La patata robusta... Es como... Si la adivina papaya... Es el pasivo... La patata robusta... Es el... Madre mía... Ay dios... Que escenita... Chaval... Robust potato... Te ha ayudado... ¿Por dónde es? Madre mía... Siempre me pierdo... ¿Por qué tenéis... ¿Por qué tenéis moto y yo no? Sigue, sigue, sigue... ¿Qué le pasa? ¿Oye? Eh... Eh... Sí, sí... No... Es que... Tengo... Cosas... Ahora mismo vuelvo... Tú sigue, tú sigue... Ah... Tienes cosas vivas en casa... Su familia es este... Seguro que es el perro... Se ha comido alguna rata o algo... O la rata se ha comido al perro... A ver... Me oriento super mal... O sea, ya lo podéis... Ya lo estáis viendo... No me interesas para nada... Tu puta madre... Ush... No hay nadie... Madre mía, chaval... Pa' que luego... Pa' que luego no valga para nada... El desgraciado este... No sé... Y a mí me salía que no podía... Pero bueno... Ya veremos... Ya he vuelto... Leviator vuelve al teclado... Perfecto... ¿Dónde estás? Aquí... ¿Eso dónde es? Ahí... ¿Llegas al viajero o no? Supongo que sí... Madre mía... Ojalá no sea nada... Ojalá no sea nada... Ojalá no sea nada... ¿Esta puta mierda? Ahí voy... ¿Cómo... ¿Cómo leches has subido hasta ahí? Josema, ¿cómo has subido hasta ahí? No, el problema no es cómo... ¿Cómo subí ahí? El problema es cómo cojones voy a salir... No me te metas aquí... No... Ángel... Ángel... A ver... Vamos a pensar... En lo que puede haber salido mal... De tu plan... Porque no tengo... Porque no puedo... Ya... ¿Has salido? Sí... ¿Cómo salgo yo? ¿Cómo salgo yo? ¡Ay dios! ¿Puedo meterme por aquí? No puedo transportarme contigo... Ni nada... ¿Dónde estás yendo, por cierto? ¿Al fragmento? ¿Al fragmento? ¿Pero no sé cómo llegar? ¿Oibo? ¿No has pensado lo mejor que al fragmento? Hay demasiados jugadores para esta actividad... Elige otra distinta... ¿Qué? Que... Vámonos de aquí, por favor... Pero tío... ¿Cómo voy yo al...? Pues cuando no esté... Yo... Te buscas la vida... ¡Qué asco! En uno de tus momentos de tiempo libre... Que tú tienes muchos... Esa noche a las 5 de la mañana... Cuando no haya nadie... ¡Pah! ¿Te imaginas? De hecho... Seguramente haya más gente a las 15 de la mañana... A las 15 de la mañana... Eh... ¿Pues va? ¿Tú dirás? ¿Dónde vamos ahora? Elige tú... Tú eres el que tiene un cumpleaños en 5 minutos... Ya, estoy mirando a ver si mi señora madre me ha dicho algo... ¿De quién es el cumpleaños? De mi abuela... Vamos para el cual... La mesa está afuera... A nombre de Rosario Molotov... El bar Moset... Ok... ¿Te parece bonito? Shhh... Calla... Que no sabe que estoy... Eh... Pues tienes que ir al... A ver... Podemos volver a Titán y hacer alguna misión ceja y más... O podemos ir al... Sí... Y en el próximo ya hacemos... Claro... Mañana... Eh... Vale... Ve a la plataforma... La plataforma... Mmm... Sí, porque también habrá que... Eh... Mañana... Antes de hacer el directo... Nos pasamos el de las sirenas ese... No, te lo pasas tú... Yo ya me lo he pasado... Ya, pero tú tendrás más puntos... Piénsalo... Te lo vas a pasar dos putas veces... ¿Qué más da eso? Si queda Ángel... Si queda Ángel... Madre mía... Me estoy asfixiando... Me han robado el ordenador... Pero seguimos en directo... En teoría... ¿Cómo? Que ha venido mi hermana a llevar ese ordenador... Pero que... Que seguimos en directo... En teoría... ¿Has visto un nuevo episodio de...? ¿De Boku no Hero? Sí... Sí, tío... Pensaba que no le iban a... O sea, en plan... ¡Spoiler! Que... ¿Qué? Yo pensaba que la madre no le iba a dejar... En plan, digo... Te imaginas Hara... Tanto por culo de la serie... Que de repente la madre dice... ¡No! La madre no me gusta nada como personaje, tío... Sería... Sería fascinante... O sea, en plan de... ¡No! No sé... Al principio ha dicho que no... Pero es que All Might es mucho All Might... Claro, tío... All Might es Bye... ¿Dónde estamos yendo? No será la de las sirenas, ¿no? No... Vale... Más te vale... Parece que tenemos dos problemas... A los vecinos... Magas en el tejado de una torre haciendo quién sabe qué... Y los caídos que ellas han espantado... Tocándose... Primero a los caídos... Sabemos que están construyendo una contramedida explosiva... Una chapuza... Lo volará todo por los aires... Vale... ¿Por dónde? No sé... Busca... Que busque dónde, tío... No sé... Desarma a los caídos... Es lo... Es lo de siempre... ¿Ves por qué dicen que se puede hacer repetitivo? Porque es lo mismo... Hay que matar caídos... Otra vez... Yo esperaría que... Yo qué sé... Que me salieran en plan... Misiones todos los días... Ah, no... Eso no ocurre... Tienen las misiones diarias... Si te interesa... Tienen las misiones temporarias que salen todo el rato... Tienen las misiones de combustible... Hoy no volarán nada por los aires... Hmm... Ya veo que hacían... Retenaria volátil... Cápsula fulminante... Bien... Te envío las coordenadas de la colmena... Toma... Vale... Coordenadas... Colmena... Si ajustamos esto y movemos esto... Debería funcionar... El que debería funcionar... Ficha de la... Arqueología... Te llamo a interrumpir... Si... En cada lugar te dan una ficha... Vamos a interrumpir a la colmena... Vale... Bien... Localiza... La maga colmena... Oh... Brazalete deformado... Afina tus habilidades perdidas... Derrotando enemigos... Luchando junto a otros guardián... En eventos públicos... Eh... No, 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 no... A mí no me pide ir hasta el guardián... A mí me pide luchar en eventos públicos... Claro... Te pide luchar en eventos públicos... Que es lo que me pedí a mí antes... Y cuando ya lo tienes... En plan... Ya te dice... Oye... Que ves a la luz... Ah... Vale... Pues luchar en eventos públicos... Y entonces... Ya iremos juntos al guardián de la mano... Largo... Y haremos en el guardián... Lo que hay que hacer en el guardián... ¿Qué te parece? Sí... ¿Dónde estás? Matando bichos... ¿Es por aquí? Tiene que ser por... ¿Ángel? ¿Qué? Que tenemos que ir a por la maga... Pues estoy... ¿Te estoy siguiendo? No te veo... No... Ah... Ahí llego... Los bichos a ti sí... Están muy ocupados... A ver... Hola... Buenas tardes... ¿Alguna maga por aquí? ¿No? Mira que si la encuentro... La mato, eh... La maga de Destiny dice... Que no quiere ser francesa... Que quiere ser patrona... No... Que quiere ser capitana de la guardia aragonesa... De la... De lo... ¿Cómo se llama...? ¿Cómo se llama...? Lo has intentado... ¡Hola! 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 Buenas tardes... Guapos... Ángel... La que tenías aquí montada... ¿Te la has cargado? Está volviendo... Aquí hemos ido antes... Sí... Con la escopeta es un tiro... Salta... A ver... Aquí hemos ido antes... Caballero... 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 Madre mía... Los putos bichos de mierda estos... De verdad... Dispara al ojo... ¡Ah, Dios! Lánzale una granada de esas... Vaya... He muerto... Vaya... Voy... Dale con el Franco... No tengo ya... De verdad... Gastas todo muy rápido... Me he puesto... Me he puesto... Me he puesto una escopeta... No... No es que no tenga balas... Es que me lo he quitado... Me he puesto una escopeta... Vaya... Que no te escapas... Las magas... ¿Dónde están las putas magas, macho? Como las coja... Las cojo... Y las apro... Las patas... Las magas del bergantín... Nada... Que no os quiero para nada... Madre mía... La que les ha caído un momento... Uy... Esto es bueno... Avispa... Arenaria... Avispa Arenaria... Muy bien... La de toda la vida... ¿Vas a poder saltar... O quieres que te haga un croquis? No sé... Pues házmelo a mí, por favor... Pues nada... Hasta luego... ¿Has visto lo alto que he llegado enseguida? Pues goza de envidia... Voy a llamar a tu madre... Y decirle que estás jugando conmigo... Voy a enviarle el... Voy a enviarle el streaming... Perfecto... Y estabiliza esta plataforma... Rosario... Metase aquí... Por favor... Eh... ¿Vienes o qué? Estoy llegando... Tío... ¿Por qué hay trozo flotando? No sé... ¡Eh! ¡Josema! ¡Mírame! ¡Lois! 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 Este no es viva sobre Madman... Madre mía... Desaparecido en un momento... Ahí va... Le he puesto dinamita... A lo mejor hay que irse... Detonar este estabilizador... ¿Qué ha sido eso? ¿Le has disparado? Sí... El presupuesto... No hunde... ¿Qué habéis hecho? Luego te lo contamos... Eh... Rojo... Madre mía... Que le ha caído un momento al bicho... No tengo rojo, eh... Bueno... Tampoco importa mucho... ¿Y ya está? Bueno... ¿Qué me está disparando? Me cago en Cristo... Eh... Menos con la... Con la... Con las blasfem... Con la... ¡Leche! Con las blasfemias... Sácate la polla... Y habla... ¡Ay! Me caí... ¿Lo creas o no? Me ha empujado uno de ellos... Me lo imagino... ¡Woo! ¿Eso eres tú? Ah no, es loot... Cuando me atacan cuerpo a cuerpo se mueren... ¿Tienes alguna habilidad? Mira, déjale que me ataquen, déjale que me ataquen... ¡Tú no, perra! No... ¡Atácame! Derrota a la colmena... No... No... Solo se hacen daño... ¡Jope! ¡Ole! Oye, como mola el escudo ese, ¿no? Que rebota entre enemigos... ¿Ya? Adias, conjuradores... Sí, bueno... Venga, conjura... ¿Cuáles son los daños? Mínimos... Nada de tus tropas no pueden arreglar en un par de días... Está como nuevo... Y el Resonador ha sido destruido... ¿Dónde está alguien queda? Tendré que creerte... Queda uno, ¿no? No, al parecer no... Ah, pues no sé... ¡Oh! ¡Me han dado unas gotas! ¡Alguien la ropa! Es que... La ropa esta es mejor, pero no es tan bonita como la mía... Sí, sí, sí... Ese es el problema... De hecho, literalmente... Esta... ¡Oh! ¡Manda un franco! A ver... Ah, no es un franco, pero ojo... Mete unas hostias como si fueran panes de acuarto... Bueno... Venga... Eh... Vamos a... Volver... 116... Sí... ¡Josema! A la plataforma, venga... Viaje rápido... Tú no te tendrías que ir... Calla, coño... Nada, de hecho... Vamos a dejarlo ya porque también me tengo que ir a cenar... Sí, sí... Pues hala... Un buen directo, un buen vídeo y esas cosas... Hala, despide... Venga... Bueno, chavalada... Espérate que... Entremos aquí... Vamos a... Vamos a hacer como los samurais... ¿Dónde estás? Pero no, así no, gilipollas... Que te tumbes... ¡Hostia! Me he levantado y tú ahí en plan cagado... Ahí... ¡Bueno, chavalada! Que... Ya nos vemos... Que mañana más... A mí me ibas a tirar tu granate, gracia de mierda... A mí me ibas a tirar tu granate, gracia de mierda... Algún día... Nos meteremos en un PvP... ¿Dónde estás? Es que soy... Es que soy inmortal, chaval... Madre mía, te esquivo... ¿Qué es eso? Ah... Te has pegado tú solo... Bueno... Ya, suficiente... Vámonos... ¡Sí! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Hasta la próxima! A ver si se... ¡Venga! ¡Aguu! Deja de grabar bien... O sea... Dale bien algo... Voy a dejar de grabar... ¡Hasta luego, Mari Carmen!